Esto no se trata de una pelea entre el público y el privado. Necesitamos de la colaboración estrecha entre Estado, privados, sociedad civil, comunidades para garantizar este plan de vacunación, para que se vacunen primero los que más lo necesitan. En un segundo momento se podrá comercializar eventualmente la vacuna. ¿Qué es la nueva Constitución? Transparencia y participación ciudadana. Garantizando transparencia, la publicidad total de las decisiones, presupuestos, licitaciones, contrataciones del Estado en distintos niveles, permitiremos que los organismos competentes, pero también prensa y ciudadanía puedan vigilar y fiscalizar cómo se ejecutan los presupuestos de nuestros distintos niveles de gobierno. Con acceso a crédito barato, con 30.000 millones de soles de garantías para nuestras NIPES, con 15.000 millones de soles de transferencia directa para las familias que más lo necesitan a través de dos bonos nacionales universales. Hay claramente algunos pretendidos proyectos mineros que no pueden ir en cabeceras de cuenca, en valles agrícolas productivos, donde es insensato seguir insistiendo en ellos. Y nosotros lo decimos con todas sus letras. Tía María no va. Nuestra reforma policial tiene que partir por el cambio de concepto que tenemos en nuestra Policía Nacional, que tiene que concebirse como garante de la democracia, del orden y de los derechos humanos. Primero quiero señalar que el proyecto de Juntos por el Perú es un proyecto político 100% peruano, basado en nuestra realidad, nuestras necesidades y nuestras posibilidades. No tenemos por qué calcar ningún otro modelo. En segundo lugar, creo que estas estructuras resultan realmente absurdo, jalado de los pelos que alguien pueda querer copiar para nuestro país, un modelo que tanto novia le está causando al pueblo venezolano. Eso no tiene ningún sentido y es claramente un estratagema para pretender asustar a los que queremos un cambio. En tercer lugar, nosotros deslindamos, y ya lo hemos puesto públicamente, claramente, de la dictadura del señor Maduro.